¡Suscríbete al canal! Voy a ver si me da tiempo a completarla antes de que amanezca y pase a ser otra misión la que tenemos disponible y después nos iremos al infierno, nos pondremos a explorarlo en busca de cofres, también a adaptar un poquito la zona para el futuro enfrentamiento contra el muro de carne y todo eso. De todas formas antes de activar el hard mode posiblemente haga algunos preparativos, alguna construcción, adapte un poco algunas zonas para que cuando lo active y se extienda por ahí la corrupción y el hollow pues pueda tenerlo controlado enseguida y que no corrompan o conviertan en hollow todo el mundo o los biomas cercanos a esas zonas ya que como planeo un poco hacer construcciones y mantener durante un tiempo el mundo digamos, no terminar rápidamente la serie, pasar bastantes días de juego en él pues no me gustaría que esos dos biomas se extiendan por el resto arrasando con todo. Así que en cuanto active el hard mode y se extiendan en diagonal desde el infierno como hacen habitualmente me fijaré bien hasta donde llegan y los iré delimitando utilizando bloques en los cuales no se puedan extender o bien dejando huecos de separación de varios bloques y demás. Y en cuanto mate al primer jefe mecánico, que eso sí que lo haré bastante rápido supongo, llegar a la steampunker y podré comprar el clentaminator para poder también adaptar los biomas un poco según mis necesidades, purificarlos y todo eso. Así que todo eso debería hacerlo. Y por lo tanto, lo dicho, pasará un poquito de tiempo antes de que nos enfrentemos al muro de carne y activemos el hard mode. Por aquí, poción de pesca y altajo. Espero que se haga enseguida, aunque por otro lado sería un poco malgastar la poción, pero bueno, no cuesta nada fabricarlas así que no hay problema. Entonces, de momento están saliendo neón tetra para vender, el pez que nos permite hacer pociones para reducir el consumo de munición, básicamente lo que solemos conseguir habitualmente aquí. Una duda que tengo, o que me había surgido en episodios anteriores, es que si os fijáis la música que suena es la de la jungla, ya que estamos muy pegaditos a la jungla y no estamos del todo quizá en el océano. Si bien el dibujo de fondo suele ser el del océano, y entonces eso, no sé si lo que estoy pescando es justo lo del océano o también estoy pescando cosas que saldrían en la jungla. Por el color del agua, en teoría, estamos en el océano, pero por la música, en cambio, y por algunos enemigos que aparecen por ahí, estaríamos en jungla. Yo creo que lo que importa es dónde está la masa de agua, y en este caso está en el océano, así que estoy pescando lo del océano, pero la duda existe y está ahí. Vale, a ver si sale ya el objeto de misión, que le está costando un poco, aún tenemos media noche por delante, pero cuanto antes mejor. Caja de oro no está mal. No la voy a menospreciar ni mucho menos, caja de hierro tampoco la menosprecio. No es lo que deseo ahora mismo, pero bienvenido es. Todo sea que después del otro día, o del otro episodio, donde estuve pescando un montón de tiempo y no me salió el tiburón pico, me salga en esta ocasión, así por pescar rápido. Por ejemplo, ahí ha fallado, no he sacado nada, y podría ser perfectamente el tiburón. Quizá debería haber fabricado pociones de sonar, pero bueno, tampoco haría ninguna diferencia más allá de decir, mierda, lo he pescado y no lo he conseguido sacar. Que es todavía más frustrante, que no saber lo que es, pero sí, algo así puede ser. Vamos, pececillo de misión, que estamos a contrarreloj. Dale. Debería ser bastante fácil que salga. Igual también, al tener tanta habilidad, incluso podría ser negativo, ya que si tienes poca habilidad, te pueden salir pocas cosas, en el caso de que consigas pescar correctamente. Mientras que si tienes habilidad suficiente, vas a acceder a un montón de objetos diferentes y quizá la probabilidad de obtener el que tú quieres se reduce. No estoy seguro, pero podría ser un caso, dependiendo de cómo el juego calcule lo que obtienes. Que supongo que será en plan, tienes estabilidad, has conseguido pescar correctamente. Pues, bueno, más que pescar correctamente, has conseguido que algo pique en el cebo y se calcula en base a la tabla de objetos obtenibles en esa zona. También en base al tipo de cebo, al tipo de caña y otros factores. Ya que, por ejemplo, creo que hay algún pez un poco especial que solo puedes pescarlo si tienes la caña que consigues del pescador a partir de cumplir 25 misiones. Y cosas así. Tiene cojones la cosa, eh, que me voy a pescar a la miel en episodios anteriores y saco el pez de misión enseguida. Y aquí, donde debería sacarlo cuanto antes, no quiere aparecer. Viene una estrella prácticamente a mi inventario, pero nada. El pececillo no aparece. Por suerte no se tarda mucho en pescar. Ya veis que he sacado un montón de cosas en poco tiempo, pero sí, pensaba que iba a ser más rápido. En fin, no hay más remedio, así que esperemos y seamos pacientes. Y obtengamos objetos. Puedo aprovechar a comentar un par de cosas, ya que estoy. Y ahora que no hay que comentar nada especial. Y es que, normalmente os habéis fijado en que grabo varios episodios seguidos, para no tener que andar fijándome mucho en el tiempo. Yo me siento, me pongo a jugar tranquilamente. Y de esta forma yo creo que, personalmente, me resulta mucho más cómodo y disfruto más, sin tener que estar pendiente de Ah, dura tanto el vídeo, dura tanto. Suelo grabar en torno a una hora y algo de golpe. Y luego lo divido durante la edición de vídeo en varios episodios. En concreto, tres suelen ser. De 20 minutos para arriba un poquito. A veces más cerca de 20, a veces más cerca de 25. Depende simplemente de lo que surja. Tampoco yo, como digo, no me fijo mucho. Y intentando, lógicamente, no cortar temas de conversación. Que a veces puede ser un poco complicado, porque como no estoy pendiente precisamente, pues me pongo a hablar o a comentar alguna cosa. Y no dejo espacio para cortar el vídeo después. Pero bueno, suelo encontrar más o menos el lugar donde hacerlo. En este caso, este episodio, que es el 24, lo voy a grabar de forma individual. Porque el siguiente, el 25, será de duración extendida muy probablemente. No voy a decir que seguro, pero muy probablemente sea de duración extendida. Y durará en torno a una hora, más o menos, yo creo. Y por lo tanto eso, grabaré este episodio por separado. Lo despediré al final. Y después, en el siguiente, tendremos un episodio largo, de una hora más o menos. En el cual espero hacer muchísimas cosas por el infierno. Entre otros lugares. Así que, lo quería comentar al final de este episodio. Pero ya que estamos pescando, lo comento ahora. Y está la noche, yo creo que a punto de pasar. Y no hemos completado la misión. Al menos hemos conseguido bastantes cajas. Así que será interesante ver lo que tienen en su interior. Otra más. Y luego aparte, también sacaré un poquito de dinero para mis gastos a corto plazo. Así que... No hemos perdido el tiempo ni mucho menos. Pero yo ya he dado por completada la misión, como quien dice, y para nada. Y en el proceso estoy gastando bastante cebo. Cabrones, dejad de comer el cebo. Técnicamente, es curioso cómo funciona la pesca en este juego. Porque en la vida real, en la mayoría de casos, cuando un pez pica en el cebo, se lo suele comer. A veces puede pasar que no, que no pique del todo, o que se quede un trozo de cebo. Pero generalmente se lo va a comer. Y en este caso, todavía más, cuando has conseguido pescar algo, te quedas sí o sí sin el cebo. A menos que sea un tipo de cebo artificial, que no sé si se considera cebo. Simplemente un anzuelo específico con forma de pez. Que lógicamente, dependiendo de qué tipo de peces quieras pescar, en qué tipo de masas de agua, si es el océano, si es el más cerca de la playa, o si es un acantilado, o en cambio si es agua dulce, en el caso de ríos, lagos y demás. Necesitas diferentes tipos de cebos. Vale, pues nada. Me temo que no quieren aparecer. En este caso, los pececillos de misión. Y al amanecer, pues cambia lo que nos pide. Y de este voy a pasar, así que simplemente vamos al infierno y eso. Pero sí, en general, cuando consigues pescar un pez, es complicado que recuperes el cebo porque se lo ha comido ya. Así que es curioso que en este juego no funciona así, sino que es aleatorio. Supongo que para que no gastes tanto cebo, porque si no, hubiera gastado aquí, por ejemplo, a simple vista, como 60 cebos. Entonces, vamos a ver lo que he obtenido. Esto para vender, 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 vender. Y esto debería guardarlo, pero como no quiero andar yendo a los cofres, lo vendemos. Entonces. 9 de plomo. Una poción para respirar bajo el agua. Pociones de cazador, que están bien. Para ver a los enemigos. Y 5 barras de oro. 20 monedas de plata. Poción de piel de hierro. Vale, barras de latón. U hojalata. Pociones de spelunker y pociones de vida medias. Oh, qué bueno, menos mal. Que por fin hemos obtenido algo interesante. Entre toda la basurilla que me han dejado, algo interesante. Y es, chen, 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 chen. Una montura. Vale, justo no ha sido el lugar adecuado para invocarla. Pero ahora veréis por qué quería invocarla ahí. Vamos a acercarnos a esta parte mejor. Y es la montura de la tortuga. Ya veis que es bastante lenta. Podemos saltar y eso, pero no salta a mucha altura. Y diréis, entonces, ¿para qué la quieres aparte de para la apariencia que da? Pues porque al igual que, por ejemplo, en el WoW, las tortugas que puedes tener como montura en ese juego, o alguna de ellas, te permitía ir más rápido bajo el agua. O incluso creo que nadar, en este caso, sí. Así que es el mismo uso. Esto básicamente es una montura un poco indicada para ser usada en masas de agua. Aunque en un lago muchas veces no vas a hacer mucho uso de ella porque tampoco es muy profundo. Pero para otras situaciones sí que te sirve. Entonces, vamos a hacer una cosa muy rápida, que es poner aquí el cerdito, meter estas pociones. No tenía ninguna de esas, ¿no? No. Y meter el dinerito, así como estas flores. Vale, y así mismo yo creo que por ahora ya vale. Lo único voy a sacar... Bueno, luego la saco, si eso, la llave correspondiente. Y me voy a tirar por aquí. Algo que he hecho fuera de grabación ha sido simplemente matar al ejército goblin que había llegado. Y hacer esta caída de un par de bloques de anchura más. Dos bloques más de ancho. Así que no es nada especial, por eso no lo he comentado. Y no he hecho nada más, así que... Simplemente como ahora lo estamos viendo, pues lo comento. Pero bueno, que no es nada que haya que destacar. Lo he hecho para que quede un poco mejor. Y quizá en el futuro, pues, hacer alguna cosa especial con ello. Vale, voy a volver a casa porque... Quería quedarme a medio camino en estos lagos para probar mejor la tortuga, por ejemplo. Ahí mismo. Sí, ahí mismo, por ejemplo. Y eso vemos un poco cómo funciona con más detalle, aunque a grandes rasgos ya hemos visto. Que básicamente en tierra es bastante mala como montura. No se desplaza muy rápido, que digamos. Y en agua sí que es más rápida. Y nos permite nadar y demás. Aquí, por ejemplo, podemos hacer un acceso a esa zona, que además se conecta con el bioma de setas brillantes. Y en el caso de que no encuentre otro, pues tendré que rascar ahí semillas. Así que está bien tener un acceso directo más o menos. De acuerdo, pues entonces vamos a invocarla aquí mismo. Y podemos luchar, no. Eso es lo malo, no se puede luchar. Cuando estás montado en monturas, valga la redundancia. Así que puedes llevar iluminación en la mano, no. Tampoco. Pero sí, ya veis que se mueve mucho más rápido. De hecho, mucho, mucho más rápido bajo el agua. No tanto caminando, pero nadando sí. Y podemos nadar, así que está muy bien. Pero eso, para un uso tan específico como es usarla bajo el agua. Lo cual quizá no tiene tanta aplicación en este juego. Porque rara vez tienes masas de agua muy grandes, quitando el mar. Y en el mar tampoco tienes que desplazarte tan lejos. Así que no merece mucho en ese sentido. Pero bueno, está curiosa. Y si hicieran alguna actualización donde hubiera un bioma submarino o algo similar, pues sería mucho mejor. Pero en teoría han dicho o dejado entrever que la actualización lunar iba a ser la última que iban a hacer ya. Que sería la siguiente en principio, se supone. De hecho, cuidado, voy a respirar. De hecho, este parche, el 1.2.4, no debería existir como tal. Es decir, no lo tenían planeado. Sino que directamente iban a sacar la actualización lunar, se supone. Que iba a ser enorme. Y ya iban a dar por finalizado el desarrollo del juego. Que de hecho, es curioso porque ya lo dejaron como finalizado hace mucho tiempo. El juego estaba más que completo. Y luego hubo bastantes quejas por parte de la gente. A pesar de que el juego estaba completo del todo, tenía muchísimo contenido, no había nada que estuviera inacabado. Quitando un par de bugs que había. Por ejemplo, el de que si reforjabas con el juego en español, te podían desaparecer los objetos. Y eso es bastante grave. Pero lo que es, digamos, el funcionamiento básico del juego, contenido y demás, sí que estaba totalmente acabado. Y eso, al de un tiempo dije, no, pues vamos a hacer algunos parches más. Y desde entonces han sacado bastantes parches de contenido muy completos. La verdad es que siendo contenido gratuito adicional, me parece que ha sido genial, la verdad. Y más saliendo eso, un poco de la nada, que ya la gente no los esperaba. Y como digo, el parche lunar se supone que iba a ser el último. Y que este parche 1.2.4 no iba a existir, sino que directamente iba a ser parte de... De ese parche lunar. Pero lo que decidieron hacer fue sacar este parche por separado. Con parte de ese contenido que estaban haciendo. Para que no pasara tanto tiempo entre parche y parche. Y que la gente, pues, no se aburriera. O que no estuviera tanto tiempo sin contenido esperando a ese gran parche lunar. Que como digo, no sé si lo han dicho de forma totalmente literal. O simplemente lo han insinuado. Pero yo recuerdo haber leído que eso iba a ser el último o de los últimos. Pero más bien tirando al último. Y que después ya se pondrían a trabajar en Terraria 2. Que ha dicho el creador, también comentó, que quizá iba a ser en 2,5 dimensiones. En lugar de 2 dimensiones, como es en este caso. Vale, pensaba que por ahí no iba a pasar la lava. Pero sí, he debido quitar accidentalmente un bloque. Vamos a tirar basurilla. Sí, las setas brillantes también. Y todo esto. Esta poción que me ha salido está genial. Para tener inmunidad a la lava en esta zona es genial. Y luego aparte la forja infernal. Que la necesito. Para poder procesar el hellstone. En forma de barras. Así que todo en orden. Pues eso. Tenían planes de que Terraria 2 fuera en 2,5 dimensiones. Lo cual se traduce en que más o menos el punto de visión, digamos. O la cámara esté así como está ahora mismo. En 2 dimensiones. Pero los diseños suelen ser en 3D. Entonces eso. Son como 2 dimensiones y media. Es un concepto un poco extraño. Pero bueno, es bastante habitual dentro de lo que cabe. Personalmente no es una escética que me guste demasiado. 2,5 dimensiones. Prefiero o que sea 2 dimensiones a secas. O que sea 3. Pero 2,5 me suele parecer en muchos casos un poco... No sé. No me convence del todo. No es que me moleste ni que me disguste. Pero simplemente me parece como innecesario. Puedes quedarte en 2 dimensiones simplemente y queda bien. O pasas a 3 y ya está. Pero ese camino intermedio. Me parece que es como un poco de trabajo adicional. Quizá no sé realmente cuánto puede costar hacer un diseño en 3D. En comparación a las animaciones en 2 dimensiones. Supongo que más. Pero no estoy seguro del todo. Porque realmente en ocasiones es habitual que mucha gente piense... No, el pixel art es súper sencillo. Tú haces un par de píxeles y ya está hecho el personaje. Pero tienes que hacer todo el proceso de animaciones. Para que quede fluido cada una de las posibilidades de sus gestos. Ataques con diferentes armas y demás. Y realmente es bastante trabajo. No es tampoco tan sencillo ni mucho menos. De hecho en algunos casos hacer un diseño 3D básico puede ser menos trabajo que hacer... Pues eso, un pixel art muy elaborado. Así que para nada es algo fácil de hacer ni que requiera poco trabajo. Pero eso, el 2,5 no sé yo si es más trabajo, menos, si es lo mismo. Supongo que en algunos casos hacer un buen diseño en 3D y luego dejarlo en 2D casi que suena como a esfuerzo desaprovechado, ¿no? ¿Por qué no pasas del todo al 3D? Desde el plano de la programación sí que es mucho más sencillo programar elementos en dos dimensiones. Porque lógicamente tienes que hacer muchos menos cálculos tanto al atacar como al movimiento y demás. Ya que eso lo tienes que tener en cuenta, pues eso, dos dimensiones en concreto. En lugar de tres. Y eso. Entonces, Terraria 2, en teoría, que no sé si lo van a cumplir. Porque era, pues, típico que lo comentan un poco por guiar a la gente o por dar alguna pista, pero que no tiene por qué ser así. 2,5 dimensiones posiblemente. Y Terraria 3 ya serían 3D. Pero bueno, también eso de planificar tanto de antemano me parece un poco innecesario y extraño. Porque hasta que pase todo el tiempo que tendría que pasar en un caso hipotético antes de que hagan Terraria 3, puede pasar de todo. Incluso que se aburran y no quieran hacer más Terraria o juegos similares. Que al final lo puedes llamar Terraria y que cambie bastante en cuanto a sus mecánicas hasta cierto punto. Que haya elementos que no funcionen igual. Me voy a tomar la poción de inmunidad a la lava y seguimos recogiendo Hearthstone, que es importante. Y necesito bastante. Pero eso. Igual hasta que hagan Terraria 3, teniendo en cuenta que empezarían con Terraria 2 a finales de este año quizá, por poner un ejemplo. De hecho, no recuerdo, pero también me suena. A veces leo un montón de cosas y luego al final se te queda información fragmentada en el cerebro. Y no sabes hasta qué punto leíste esa cosa tal cual o simplemente lo has elaborado por tu cuenta. Pero me suena como que ya habían planificado alguna cosa de Terraria 2, habían quizá planteado alguna idea. O incluso quizá habían escrito alguna cosilla al respecto, algo de código o algo similar. No estoy seguro de si es así, pero me suena que algo así dijeron. Como que no iba a ser tampoco de cero empezando, porque ya alguna cosilla ya habían pensado. Entonces, aún así yo creo que eso. Empezarán más o menos, pues imaginad que a finales de año, del 2014 que estamos actualmente. Y échale que entre el desarrollo, entre que sale y que lo terminan a base de sacar parches, pues... Que igual deja de estar en desarrollo en 2016, por ejemplo. Entonces, hasta que saliese Terraria 3, podrían pasar todavía, pues eso, otros dos años más, 2018, 2020. Personalmente eso me pone... Normalmente soy un tipo muy paciente, pero ese tipo de cosas me ponen nervioso. Porque es... No lo comentes y ya está, ya lo veremos cuando pase. Y si no, pues no pase y ya está. Tampoco perdemos nada. Pero que comentes ya cosas que van a pasar dentro de tantos años. Y más cuando es algo que te puede parecer interesante. Pues resulta un poquito fastidioso, en cierto modo. Pero bueno, que tampoco pasa nada, ni mucho menos. Supongo que se hace pues para que la gente tenga hype, que hagan ruido en internet. Y se genere ese tipo de publicidad de forma natural. Porque al final cuando la gente está con el hype y comentando continuamente. ¿Va a salir no sé cuál juego? Pues se va haciendo publicidad del mismo, de forma gratuita. Y por eso hoy en día es tan habitual que se genere hype con cosas que igual no van a salir todavía. O que igual la gente se hace unas ideas tremendas de que va a ser el mejor juego de la historia y luego es una mierda. O cosas así. Así que eso. En muchas ocasiones se crea un hype tremendo. Todo el mundo está motivadísimo. Y luego resulta que el juego es bastante decepcionante. Porque se ha generado una bola de emociones que para nada el juego cumple con todas las expectativas de la gente. Así que es un poco también el peligro que tiene ese tipo de maniobra de marketing. Pero sí, supongo que el hecho de que planifiquen tanto de antemano, o más que planificar, lo comenten. También en voz alta, entre comillas, para que la gente lo sepa, es por ese motivo. Para que en las redes sociales y demás ya vaya la gente pensando, Ah, Terraria 3, tengo ganas, en 3D. Y ya también eso se va quedando en la memoria de internet. De modo que Google, por ejemplo, cuando tú buscas algo en ese explorador o en cualquier otro, tienen en cuenta un montón de factores ocultos en su algoritmo de búsqueda. O algoritmo, y simplemente uno de ellos, por ejemplo, como digo, son muchísimos. Y es imposible saberlos todos porque si no, la gente copiaría el sistema. Pero sí, uno de ellos, por ejemplo, es la antigüedad de la información. Entonces, por ejemplo, si tú hablas continuamente de Terraria 3, ese término dentro de, pues eso, 5 años, tendrá ya 5 años de antigüedad. Y por lo tanto va a tener más prioridad o importancia, según los estándares del buscador, que otros términos similares. Así que, otra cosa curiosa desde el plano de la programación, en cuanto a cómo funciona el tema de marketing en internet hasta cierto punto. Y, lógicamente, esto también se aplica en YouTube. O YouTube. Que en ocasiones, normalmente siempre digo YouTube, pero cuando estoy grabando un vídeo, lo que sea, muchas ocasiones digo YouTube. Y no me gusta cómo suena, prefiero YouTube en sí. Que se supone que es más correcto hasta cierto punto. No importa ni mucho menos, pero... Pero bueno, debería conseguir muñecos de vudú. De momento no he visto a ninguno que los lleve. Así que debería estar un poco pendiente para que no caiga accidentalmente ninguno en la lava. Si bien, como no estoy jugando en hardcore, me da igual que me maten. En el caso de que caiga un muñeco de vudú, si no quiero matar al muro de carne, pues puedo dejarme matar y ya está. Tampoco voy a perder mucho. Pero eso, en YouTube funciona igual, más o menos. También se tienen en cuenta un montón de factores, pero uno de los criterios de búsqueda, o elementos que tienen en cuenta, es la antigüedad del vídeo. Por eso la gente también cuando sale un juego nuevo, lo intentan publicar cuanto antes para que la gente cuando busquea, pues este juego nuevo que ha salido, voy a googlearlo, voy a mirarlo en YouTube. YouTube. Y sale tu resultado antes, o el de la gente ese que lo haya subido antes, porque simplemente considera que al ser una información más antigua, en muchos casos es más relevante. También tiene en cuenta reproducciones y demás, pero ese es un factor que tiene en cuenta. Sé que es un tema o una información que no tiene mucho que ver ahora mismo con Terraria en sí, pero ya que tengo que hacer la tarea repetitiva de ir explorando, iba a decir informando, ¿no? Informando no hace falta que informe. De ir explorando en busca de objetos y cofres y recogiendo materiales y eso, pues es un tema que yo creo que en parte puede ser interesante. También habrá quien diga, pues me ha parecido muy aburrido, pero bueno, yo creo que siempre está bien saber algunas cosillas, y en muchas ocasiones puede servir para entender mejor cómo funcionan las cosas en un entorno como YouTube, por ejemplo, o por qué en ocasiones ocurren cosas. De forma indirecta ayuda a entender ciertas situaciones, por ejemplo. Así que espero que os haya gustado este desvío de tema un tanto inusual. Vamos a desviar la lava. Y hacemos así. Recojo esto, voy a subir un poquito arriba, voy a pegar un par de saltos, volveremos a casita, y ya lo dejamos por este episodio, y como comentaba anteriormente, pues el siguiente episodio será de duración extendida. Me voy a llevar este relojito, que mola mucho, me tomo una poción, que estaba un poquito bajo de vida, aún podía aguantar un poco, pero bueno, para asegurar que no me matan. Con los chapuzones en lava, que quitan un mogollón de vida. Y eso, el siguiente episodio en principio será de duración extendida, una hora de duración muy posiblemente, y en él pues seguiremos explorando, seguiremos consiguiendo, espero que materiales y demás, y procesaremos también lo que tengo en el inventario. Así que, será un episodio completo, y espero que con un montón de cosas. Lo único que voy a hacer para terminar, quitar este relojito, y poner el de obsidiana, que mola mucho más, y dar la hora con la misma precisión. Así que, esto ha sido todo por este episodio, y si queréis y os apetece, nos veremos, por supuesto, en el siguiente. Así que, ¡a adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!